Smart Contracts, el combustible de la cuarta revolución industrial. La seguridad proporcionada por los sistemas de cadenas de bloques permite añadir la funcionalidad de programar tareas y acuerdos que sean transparentes e incorruptibles. En este video aprenderás sobre contratos inteligentes en blockchain. Primero, definamos qué son y de dónde vienen los contratos inteligentes. Un contrato inteligente es un protocolo de transacciones computarizado que ejecuta los términos de un contrato, escrito en forma de pequeñas piezas de software que son interpretadas por computadores para ejecutar las tareas establecidas en el contrato, sin ningún tipo de intermediación ni intervención humana. El concepto de los contratos inteligentes aparece en 1994, cuando el científico de computadores Nick Szabo introdujo la idea de establecer un conjunto de reglas predeterminadas de forma digital que se activan por eventos de interacción con el contrato inteligente. Bitcoin fue la primera plataforma descentralizada que incluyó dentro de sus reglas de funcionamiento la implementación de contratos inteligentes. Gracias a la descentralización, estas reglas son validadas de manera consensuada por los nodos de la red, revisando que las transacciones cumplan las reglas establecidas y aprobándolas o rechazándolas en caso de comportamientos fraudulentos. El Bitcoin como tal es un contrato inteligente, sus reglas fueron establecidas y guardadas en código y una vez fue emitida la primera transacción, sus reglas eran inmodificables. Estas son algunas de las reglas establecidas en el protocolo de Bitcoin, que han regido su funcionamiento desde el 2009. Aunque ha habido cambios en algunas reglas, como el tamaño del bloque para poder procesar más transacciones, no han sido cambios sustanciales que modifiquen el objetivo original del Bitcoin. Algunas tecnologías con las que ya estamos relacionados pueden ser considerados como contratos inteligentes crudos, tales como los datáfonos de las tarjetas bancarias o las estaciones POS, Points of Sale por sus siglas en inglés. Estos ejecutan acciones transaccionales de consulta para verificar o rechazar pagos. Desde el planteamiento mismo del contrato inteligente, publicado por SAO, se identificaba la necesidad de desarrollar algo más que un mero protocolo de dinero digital, como lo es el Bitcoin, y crear una solución completa entre partes, proveedor, cliente, sin intermediación. En la siguiente infografía te mostramos cómo bajo el sistema actual funcionan las transacciones en las que intervienen uno o más terceros para su aprobación y cómo funciona mediante el uso de contratos inteligentes, donde los validadores pasan a ser computadores que verifican las condiciones del contrato y ejecutan los acuerdos pactados en el mismo. Una de las industrias en la que tendrá mayor impacto la implementación de contratos inteligentes será la industria financiera con la introducción de activos digitales. Estos se podrán programar como productos financieros tipo bonos o derivados, que no podrán ser utilizados con fines especulativos, lo que conlleva, por ejemplo, a que las conciliaciones bancarias sean fáciles de verificar y con un margen de error cero. Todo ese tipo de reglas se podrán incorporar en un contrato inteligente y ser negociado con bajos costos de transacción. En el 2015 se crea R3, un laboratorio de desarrollo blockchain patrocinado por 43 de los bancos más importantes del mundo. El banco BBVA ha sido uno de los más activos, anunciando el primer préstamo corporativo usando contratos inteligentes. Ethereum, la era de las aplicaciones inteligentes. Luego de casi seis años de funcionamiento interrumpido del Bitcoin y con un creciente interés por los alcances y posibilidades de desarrollo de aplicaciones en diferentes industrias, Ethereum aparece en el escenario de las blockchain públicas para llevar la tecnología de cadena de bloques a otro nivel. A partir de la posibilidad de modificar y agregar funcionalidades sobre el protocolo de Bitcoin, Ethereum propone no solamente transferir valor, sino también construir aplicaciones de diferente uso. Ya no solamente se podrá enviar y recibir dinero digital como en la red Bitcoin, sino que se podrá crear casi cualquier tipo de aplicaciones que requieran registros de eventos y que se valíen sobre una red descentralizada usando el principio de acuerdos entre partes, sin necesidad de confianza previa. Ethereum toma la batuta en la creación de DApps, creando una plataforma Turing Complete para despliegue contratos inteligentes. Además del protocolo, ofrece un kit de desarrollo de software con un lenguaje de programación nativo llamado Solidity, una criptomoneda Ether para ser utilizada como moneda digital del ecosistema Ethereum y un estándar para crear diferentes tipos de tokens. Ethereum permite certificar información, crear e intercambiar tokens, programar y dotar de inteligencia negocio de las aplicaciones bajo un principio de neutralidad, Smart Contracts.